Enibes, entonces este video se está haciendo viral por varias razones, porque es un baile pues demasiado sexy para chiquillas de 15 años, ¿tú qué opinas? Sí, yo pues sí tuve la desfortuna de verlo, ¿verdad? Porque pues obviamente son unas niñas y pues yo pienso que mucho de esto tiene que ver mucho con el artista, porque ves que ahora vas a llevar a esas niñas a los conciertos y es lo que están viendo, entonces ellas piensan que eso es lo que está de moda y que ellas quieren ser igual y imitan al artista, porque esos pasitos que andan haciendo ahí son como los mismos de Anita o Juanita o como... Literal, eso te iba a decir, esos son los pasos de la canción Te Voy a Envolver, si no me equivoco, de la de Anita, de la brasileña. Entonces por eso te digo, o sea, entonces estas niñas van a ese tipo de conciertos y tú sabes que un artista pues influye mucho. Claro. Porque eres un niño y quieres ser como ellos y haces muchas cosas, empiezas a vestirte como ellos, empiezan y luego ahorita en la generación que estamos, que toda literalmente la música ya se ha convertido en reggaetón y todos hablan, perdón, con la palabra de coger. Oh my God, look at her ass. No, así se quedó la gente con el video que está yendo, se está haciendo viral de esta quinceañera, el baile sorpresa. Y sorpresa que nos llevamos. Y sorprendidos nos quedamos todos, yo he ido a varias quinceañeras de mis hermanas, de mis primas, de amistades, y obviamente una cosa que todo el mundo sabe, que el baile sorpresa de la quinceañera se practica por semanas, por meses. Pero lo que pasa es que son quinceañeras a quinceañeras, amigas, ya estamos en una generación totalmente diferente y esto lo comprueba. No, wey, se está pasando, I think it's just a little too much, se pasaron de la raya. Y se les vio la raya. Se les vio todo, wey, se les vio todo. Tampoco vengo yo así, ay, soy una santurrona, que no, 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 pero o sea, son chiquillas de quince años. Claro, para todo hay edades, pero hay cosas que realmente no se pueden hacer, porque yo, porque son menores de edad. Si entiendes quince años, sigues siendo menores de edad, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, hasta donde yo sé. Mira, una cosa, por ejemplo, bueno, por ejemplo, yo tenía una amiga cuando estamos... Pero espérame, espérame, cuéntanos del baile, ¿qué pasó en este baile? ¿De dónde salió este baile? Por eso te digo, yo tenía una amiga que ella estaba en un baile sorpresa en una quinceañera, y entonces el baile sorpresa era demasiado sexy, lo que le pareció a su mamá, y la mamá no la dejó estar en el baile. Le dijo, no, 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 esa amiga era yo. Yo quería ser parte de una quinceañera, y entonces era una muchacha de la escuela. Pero en tu generación se usaban todavía los bailes sorpresas, amiga. Estúpida. No, no, la verdad, porque para mí es nuevo, eso de los bailes sorpresas es nuevo. Claro que sí, animal. No, porque yo me acuerdo de las quinceañeras de las que yo iba, el típico vals. No, los bailes sorpresas. Como la novela de quinceañera. Los bailes sorpresas tienen rato que se hacen, años, sí. Eso empezó con... No, amiga, no fuiste tú, bueno, pero sí, vamos a creerte, vale. No, no me crees. Dale, dale, dale. Yo apenas tengo... Sí, sí, esos son los que tienes. Bueno, entonces te quitaron porque tú eres una niña decente. No, no, que... Bueno, mi mamá es bien estricta, o era bien estricta conmigo, entonces yo quería ser parte... Y muy de religión, ¿eh? Y muy de la religión. A cada quien se le respeta. No sé si yo quería ser parte del baile de la quinceañera, y mi mamá no le gustó, porque dijo que era... No era que era muy sexy, no que era como muy vulgar, porque era como tipo, como hip hop, ¿no? Como enseñando el estómago, el... ¿Cómo, cómo? El afi era como enseñando el estómago, muy, ¿no? Como go with the flow. With the flow. So my mamá said, I don't think so, cuesta mucho dinero. Y me dijo, no, porque ese baile está muy sexy. Entonces no me dejó. Pero tú tienes cara que eras cabrona desde niña, amiga. Sí, lo he sido, pero mi mamá obviamente me jalaba las riendas. ¿Cómo debe de ser? ¿No cuando eres un padre de familia? Entonces este video se está haciendo viral por obvias razones, porque es un baile, pues, demasiado sexy para chiquillas de quince años. ¿Tú qué opinas? Sí, yo pues sí tuve la desfortuna de verlo, ¿verdad? Porque pues obviamente son unas niñas. Y pues yo pienso que mucho de esto tiene que ver mucho con el artista. Porque ves que ahora vas a llevar a esas niñas a los conciertos, y es lo que están viendo. Entonces ellas piensan que eso es lo que está de moda, y que ellas quieren ser igual. Y imitan al artista, porque esos pasitos que andan haciendo ahí son como los mismos de Anita o Juanita o como... Literal, eso te iba a decir, esos son los pasos de la canción Te Voy a Envolver, si no me equivoco, de la de Anita. Anita, ¿verdad? De la brasileña. Entonces por eso te digo, o sea, entonces estas niñas van a ese tipo de conciertos y tú sabes que un artista pues influye mucho. Claro. Porque eres un niño y quieres ser como ellos, y haces muchas cosas, empiezas a vestirte como ellos. Empiezan y luego ahorita en la generación que estamos, que toda literalmente la música ya se ha convertido en reggaetón, y todos hablan, perdón, con la palabra de coger, de dinero. Muy sexual. De esto, puro todo es sexual, de drogas, de coger, de tomar, de todo. Entonces en esa generación se están moviendo, entonces estos niños piensan que es correcto porque es lo que está de moda. Eso es desacuerdo contigo. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo digo que la culpa no es del artista, es de los padres. Yo digo que la culpa, sí, obviamente la culpa es de los padres, porque mira, por ejemplo yo, y tienes toda la razón, y soy testigo de esto, aquí les va. Mira, yo cuando tenía 14 años, ya se los he comentado, yo admiraba muchísimo a Britney Spears. Ella era mi ídolo, güey. Sí, te vi rubia. Tenía posters de Britney Spears, el primer CD que me compré con mi primer dañerito, no sé cómo lo compré, pero lo compré, era el de Baby One More Time de Britney Spears. Y dime si no practicabas los pasos enfrente del espejo. Sí, sí, y me fui a Walmart con mi mamá, me llevó a Walmart a comprar el CD, y las fotos, y me acuerdo escuchar ese CD, lo rayé de tanto escucharlo, güey. Y entonces es cierto, el Hit Me, Baby, Walmart, todos esos pasos yo me los sabía. A ver, ¿cómo? Todo me los sabía. Ese es Ginny in the bottle, amiga, no. No, güey, era un paso que le hacía así. Ese es Bug, pero acá abajo, amiga, es acá arriba. Gracias. Bueno, bueno. Entonces todos esos pasos yo me los aprendí de ella, y es cierto, por ejemplo, cuando ella se hizo un tatuaje en la parte baja de la cintura, Ay, va, Carlita. Ella se hizo un tatuaje aquí en la parte cerca de la cola, ¿no? Entonces yo miré eso, y como yo la admiraba tanto, yo tenía 14, 15 años, me fui a hacer el mismo tatuaje, no el mismo, perdón, pero me fui a hacer un tatuaje en esa misma área, porque mi ídolo se lo hizo ahí. Entonces es muy cierto lo que dices tú. Al final del día tiene que ver todo el padre. Mi mamá obviamente no puede hacer conmigo a las 24 horas del día. Porque tu mamá no te permitió el tatuaje, me imagino. No, me mal mató cuando me lo vio. Y ya nos contaste la historia que casi te lo arrancaba, ¿no? Me mal mató, güey. Me lo arrancaba. Si hubiera podido, me lo hubiera quitado. Pero me di una friega. Qué bueno. Pero voy al punto que en este caso, específicamente de estas muchachas, obviamente este baile no se hizo de la noche a la mañana. Este baile se tuvo que practicar por varias semanas. Entonces yo creo que aquí fue un poquito culpa de los padres por decir, ¿sabes qué? Esos pasos están demasiado sexy. Tal vez hubiera estado o no hubiera estado tan mal si hubieran estado cubiertas un poquito más. O si no hubiera visto varones. Entonces, porque hay una parte que lo pueden ver aquí en el video, donde lo pueden ver aquí en el video, donde ellas se paran y el chavito está atrás de ellas y le están perreando. Pero deja de eso. Hay mucho señor, ¿se entiende? En las fiestas hay señores, están tus tíos, están tus primos y están esas niñas literalmente de 15 años haciendo ese tipo. Es como si fueras a un stripper, amiga. Eso es lo que hacen. O en un concierto de esos de reggaetón, ¿se entiende? Eso es lo que hacen. Porque ves todos los artistas, ¿qué es lo que salen las bailarinas haciendo? Mostrando la cola en bikini, aventándolas, moviéndolas. Eso es lo que se hace, ¿se entiende? Entonces, estas niñas simplemente se les dijeron, ay, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Los papás lo permitieron. Entonces, yo digo que es culpa del papá y de la mamá porque ellos tienen que estar pendientes. Tienen 14, 15 años estas niñas. Sí. Y desafortunadamente después, por eso es que salen como salimos. Porque no tenemos un poquito de control. Yo me acuerdo de una amiga que ella tenía 14 años y ella de repente me dijo un día, ¿ya no voy a ir a la escuela? Y le dije yo, ¿ah? ¿Cómo? Y me dijo, sí. Ya le dije a mi mamá que no quiero ir a la escuela. Y yo, yo también le quiero decir a la amiga que no quiero ir a la escuela. Putazos te sobraron, ¿no, amiga? No, sí. Y me dijo, ¿ya no voy a ir a la escuela? Le dije, ¿for real? Me dijo, ya. A mí me hagan el corso con amor. Ya le dije a mi mamá que me sacara de la escuela. La mamá la sacó de la escuela. Pero esta chavita, ¿qué vas a ver entre el bien y el mal a los 15 años? Cuando ella ya fue adulta, ella le reclamó a su mamá, mamá, ¿por qué me sacaste de la escuela? Pues tú me lo pediste. Mamá, pero tú eras la adulta. Claro. Entonces, ¿sabes para qué la sacó de la escuela? Porque ella le dijo, ya no quiero ir a la escuela. Quiero trabajar, quiero ganar mi propio dinero. La llevó con ella a limpiar casas. Le dijo, ¿qué? Ven a ayudar a mí a trabajar. Claro. Entonces, ella después ya cuando fue adulta, le reclamó, ¿por qué me sacaste de la escuela? Yo pienso que los papás, pues, pasas una etapa de que es tu etapa rebelde. ¿Sí entiendes? Y es, tú todavía no eres un adulto para decidir. Y los papás tienen que estar ahí tercos y tercos. Porque con mi mamá también fui así. Yo también, a mí no crees que era muy fanático de la escuela. No. Pero ahí tenía que estar y era la responsabilidad de mi mamá. ¿Te salías a veces? Sí, yo siempre, yo siempre andaba de peda y lo siento mucho, pero yo me grabé gracias porque pagaron ahí el diploma, literalmente, porque no me gusta la escuela y nunca me gustó. Yo era más de artístico. Artístico, era más artístico, amiga. Se puede pagar los diplomas, sí, ¿verdad? En México todo se paga. Sí, también en Honduras, sí. Todo se paga. Entonces, por eso te digo. ¿Y caminaste con tu clase o la gente sabía que estaba pagado? No, la gente sabe. O sea, nunca estaba en clase, siempre estaba suspendido, siempre andaba de pinta. ¿Por qué suspendido? ¿Eras burro o qué? No, porque era muy, este, andaba siempre de pinta. Yo siempre, y luego era mala influencia porque me llevaba amigos conmigo. Nos llevábamos y hay una que se llamaba La Media Luna y estaba como una hora y media y nos íbamos a nadar todo el tiempo y comprábanos, ya sabes, la típica lunch y vámonos y hacíamos bolillo con jamón y regresábamos a la hora de la salida de la escuela. ¿Y tu mamá no que se enteró? Sí, se enteraba. No, sí se enteró, por eso te digo que por ahí tuvo mano negra en el diploma, pero me gradué, que es lo importante. No manches, México. Pero tú, tú. Por eso es bien burro, a veces vamos en el carro, a veces vamos en el carro, le digo, Randy, da una derecha y da una izquierda. Te dije una derecha. No, 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 pero eso es diferente, eso no es el burro, eso es el siléstico. No, ¿por qué? Porque no, yo siempre no he podido identificar la derecha y la izquierda. Y le digo, Randy, la derecha. Y tengo que, te lo juro, ponme atención y cuando lo digo, muevo la mano como que, a ver, ¿cuál es? Porque siempre me pierdo, o sea, no puedo ubicar. Por no haber ido a la escuela. No, no se llama por no haber ido a la escuela. Pero cambiando el tema, tú, que tú quieres una familia y todo, ¿tú dejarías a tu quinceñera hacer eso? ¿La llevarías a conciertos donde está viendo eso? Creo que ahora que soy una mujer ya madura, una mujer que ha hecho muchas cosas buenas y malas y feas, he comprendido de que definitivamente mi mamá me dice, la vas a pagar, toda la que me hiciste cuando seas mamá. Y yo digo, ay, Dios mío santo, ojalá que me toque un niño. No, si te toque una como tú, amiga. No, pues un niño también. Yo era tremenda, güey, no era tremenda, era demasiado, era terrible. Yo también. Era tan pilas para salirme de lugares, para salir con mis cosas. Salirte con la tuya. Salirme con la mía. Yo siempre también fue así, siempre fue salirme con la mía. Yo creo que al final del día tenemos, yo soy la creencia, porque ahora que tengo mis sobrinos y a veces los traigo conmigo a mi casa, que se queden conmigo una semana, cosas así, y hay uno que otro que son rebeldes, porque tengo cuatro, tengo seis ahora, pero tengo, hay dos que están recién nacidas, esas no, pero los otros cuatro, tiene una, tiene ocho, siete, cinco, y la de bebé de dos años, un año y medio. Entonces me los traje conmigo por una semana, y a veces se me ponían medio rebeldes, entonces le decía, esto y esto y esto, y decía, yo voy a ser buena mamá porque me hacen caso. Pero sabes una cosa que he aprendido, que creo que eso va para todos los seres humanos, cuando la persona de la autoridad, ya sea el padre, el tío, quien sea, que tenga la autoridad, es puro grito y grito, y no cumples lo que dices que vas a hacer, te pierden el miedo, te pierden la... Si solo los amenazas y no cumplen. Y no cumples. Entonces como que están diciendo, este güey nomás está... Hablando. Hablando por hablar. Ya. Sí, es verdad. Y yo sí creo en eso. Sí. Y yo creo que como jefa, como jefa también. A mí siempre me tocó todo lo que me dijeron, te vamos a meter una putiza y me la daban, ¿sí entiendes? Siempre me tocó, y no vas a hacer esto y no lo vas a hacer. Y siempre me tocó. Y me acuerdo que mi mamá me decía muchas veces, te voy a pegar cuando lleguemos a la casa y tal cosa. Y no te pegaban. Y no me pegaba. Y yo me acuerdo de que a veces me pegaba muy fuerte y yo decía, me van a ir a rogar al ratito. Entonces uno sabe, uno va a conocer a sus papás. O sea, tú sabes, lo que sí, lo que no, whatever, right? O sea, es como el meme ese que dice que la mamá le pega a la hija y le dice, me duele más a mí. Ay, sí, chingado. Ay, sí, cómo no. ¿Cómo está eso? ¿Ves que todas las mamás te dicen eso? Sí. Los de que, ay, mi hija, me duele más a mí. Yo así, chingado, con la cotiza soy yo. Yeah, right. Long story short, entonces yo pienso de que al final del día el que tiene la autoridad ahí es la mamá y el papá, güey. Claro. Y tú sabes, Randy, que una quinceañera no es barata. No es barata, pero yo no sé si yo tuviera una hija, yo realmente no dejaría hacer este tipo de espectáculo por lo mismo. Que hay muchas personas ahí, te digo, están tus tíos, tus abuelos, tus primos, tus, no sé, quién sea, los papás de tus abuelos. O sea, lo que sea. Por respeto. Y estás viendo este tipo de show como que dices, wow, o sea, ¿Sí entiendes? Es un poquito fuerte, la verdad. Pero no soy nadie para juzgar. Y yo tampoco soy mamá todavía. Y no estoy juzgando. Estamos platicándolo. Y dando mi humilde opinión. Ay, sí, bien. Yo no dejaría a mi hija hacer ese tipo de cosas. Soy muy liberal, pero hay muchas cosas que se llama respeto a tus. Imagínate si la hija hace eso, ¿Qué no hará la mamá? No, y deja de eso. Si lo hace enfrente, ¿Qué no hará atrás? ¿Sí entiendes? Very true. Entonces, por eso estoy diciendo, no, no, no. Por ejemplo, el otro día también estaba viendo de esta chava, por eso hay que tener un control desde pequeño con los niños. Porque después crecemos, somos adultos y nos metemos en problemas, no sabemos respetar la autoridad, no sabemos respetar un jefe. Por eso a mucha gente le cuesta conservar un trabajo porque no han sabido nunca tener respeto por sus mayores o por la autoridad. No respetan la policía, no respetan los managers y por eso terminan en situaciones tan delicadas y posiblemente en la cárcel o hasta en el panteón. Como la chava hace poco que también se fue viral, este otro video que aquí está, ahorita se lo vamos a poner, donde puedes ver donde ella va y le enciende, güey, el carro a la técnica, ¿Cómo es la lash girl? ¿La de las pestañas? La chica que hace las pestañas, aparentemente en un intercambio de textos, ella le dijo, no te puedo atender porque ya no tengo citas, todas las citas están llenas, no te puedo atender. Y a la chava esta le urgía que le hicieran las pestañas. Te lo digo yo porque pues yo siempre me pongo porque te hace tan fácil la vida, te pones poquito maquillaje y ya tienes el ojo abierto, bien bonito. Pero a veces también me ha pasado que la chica que me hace las pestañas no está disponible, no tiene tiempo. Pero no te vuelves loca, amiga. No me vuelvo loca. Exactamente, en esta historia esta chica. Te pones un strep y ya. Pero esta chica lo que pasa es que eso no es normal. No. O sea, definitivamente no es normal. Si ahorita vienen y te dicen, ¿Sabes qué? Carla, quiero bajar de peso ahorita. O sea, no puedes hacerlo. Tú tienes una agenda y tienes un compromiso con tus clientes. Claro. Que ellos se tomaron el tiempo para decir, ¿Sabes qué? Necesito una cita para este día y están basando todo a su alrededor. No puede llegar nomás una persona y decir, ¿Sabes qué? Méteme. Y no tienes el tiempo, yo hago cabello. Entonces, yo sé lo difícil que es lidiar con los clientes. Porque hay muchas veces que por más buena gente que seas y trates de acomodar a todas las personas, muchas personas no entienden. No las abasto, güey. Y no entienden la situación. ¿Te ha pasado que algún cliente se ha pasado de lanza? A mí sí me ha pasado. A mí me ha pasado una vez que una chica se fue sin pagar, este, se hizo la loca como que se estaba viendo el pelo y eso y nomás se salió y se fue. Sí, y está bien. O sea, mira, yo creo que lo necesitaba más ella que yo. Pero te voy a decir otra cosa. A otra chica que le hice el cabello y no le gustó. O sea, no le gustó. Se quejó. No, es que esto, es que el otro y no le gustó. Yo le di la explicación de cómo iba a ser su cabello porque pues tú ya tengo años de trabajar. Pues lo hizo para no pagar. Entonces me quiso agarrar de pendejo. No, no te gusta un servicio. ¿Vuelves? No. Exactamente. No vuelvo, claro que no me gustó. Me empezó a mandar textos que si le podía hacer lo mismo que le hice la otra vez. Pero si no te gustó, ¿a qué quiere regresar? No, y ya es de cuenta de que yo no sabía quién era. Oye, disculpa, estuve en tu sala hace como tres meses y este, quiero hacer, if you can touch up my roots. Hacerle el retoque. Y yo dije, ¿quién es esta chava? Qué es caro, güey. No me pagas. Me voy viendo a los mensajes y vi que era ella. Y yo le dije a las personas que están ahí en el salón. Dije, no quiero que vayan a esta chava porque pues este, si no le gustó, ¿a qué viene? Venía, quería hacer lo mismo. No me gustó otra vez e irse sin pagar. Y no es el tiempo que nosotros invertimos. Pero como esta chava, esta chava que le hizo esto, que fue y le quemó el coche. El BMW. Va, y se lo quema. Se lo quemó completo. Ahora va a estar pelona, sin cejas ni pestañas en la cárcel. No, y es lo que pasa que también hay una gente que no entiende. Tú has tenido ese, tú también eres dueña del negocio, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita con la clínica, gracias a Dios, tenemos más de 500 pacientes. Espérame, esto necesita un hype aquí. Ahí está. ¿Cómo? A ver. Gracias a Dios, bendito padre, gracias al público que nos ha apoyado muchísimo en Nutricuerpo, obviamente, pues ustedes saben de que no es solamente que yo les hable de Nutricuerpo, ustedes pueden ver los videos, los testimonios de las personas, de que eso se ve. La gente viene porque ve, porque conocen a Paquito, conocen a Lanita, conocen a Laurita, que está bajando de pesos. O sea, mi cuñada viene contigo, mi primo perdió 30 libras contigo, mi mamá quiere contigo porque miró que la tía, entonces la gente viene por referrals. A menos toda la gente que yo te he referido, toda está súper contenta, la verdad, te lo juro. Es que porque funciona. Y cuando algo te funciona, va, la gente te va a recomendar. Claro. Tú has ido a mi salón, es pequeño, no tiene nombre afuera. Pero está así de gente, güey. No tiene nombre afuera, no tiene, yo solamente soy referrals. Por citas, por citas. Y referrals, porque yo no hago advertisement, no hago nada. O sea, yo simplemente me mantengo ocupado porque es word to word, ¿entiendes? Van y te dicen, te recomiendan y llegan, oye, me recomendó, ah, sí, pero yo no ando haciendo advertisement, no lo necesito. ¿Sabes qué es mi advertisement? Mis clientes. Claro, que la gente, por ejemplo, te dice, ay, qué bonito tu pelo, qué bonito el color. Claro, claro. Tú me trajiste muchas cobrisas el año pasado, amiga. Sí, que todo el mundo quería ese color de pelo. Muchísimas, pero lo que pasa es que no saben el trabajo porque llegaste de pelo negro. Y sí, un blichadero. Sí, y luego todas piensan de que es súper fácil. Sí, no, no, es difícil. Por eso tienes que cuando estás, eres una persona consciente, como lo que no pasó con esta chava que estábamos hablando, no fue una persona consciente. Sí, porque. Fue una persona caprichosa, güey. Sí, 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 sí. Y que dijo, por mis huevos te voy a quemar el pinche coche para, pues, cagarte la vida, ¿sí entiendes? Porque yo pienso, ¿qué pasaría con esta chava? No, obviamente que tuvo que ir a la cárcel. Por eso, ¿qué pasó? Pero si se la llevaron. No, no, no sé lo que pasó, pero imagino que obviamente le dieron cargos, porque eso es un crimen. Le llegó con un bote de gasolina y le enseñó todo el carro. Imagínate, güey, la pobre chava, quién sabe cómo, y un buen carro, pues, un BMW, BMW, perdón. W. 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 BMW, sorry, BMW. No, W. ¿W? W. Sí, es que tal. ¿Bebé? Es que tal, dice W, W. W. Sí, bueno, yo lo conozco como BMW. BMW. Bueno, entonces, tú sabes que no es un carro que, pues, es barato, y con todo sacrificio, me imagino que hay en su carrito. No, y aunque sea un coche feo, eso no se hace. Es un carro. Eso no se hace. Es un transporte. No puedes invadir a la persona de esa manera, atacarla de esa persona. Entonces, por ejemplo, el otro día me pasó de que, me ha pasado varios incidentes ya donde digo yo, ok, a veces la gente, pero mi mamá me dice, hay que ser paciente, porque a veces la gente anda divorciada del marido, no puede pagar la renta, se peleó con el vecino, le dieron una mala noticia de salud. Entonces, la gente anda así. Sí, pero eso no es culpa de nadie. Entonces, me ha tocado que he tenido varias pacientes donde llegan, una porque vienen demasiado tarde, y les decimos, tu cita ya pasó. Le digo, pasó hace media hora. Te vamos a atender, pero dame chance. Te vamos a atender, solo que vas a tener que esperar un ratito. Pero, ¿por qué? Porque llegaste tarde. Yo te voy a contar algo que pasó este fin de semana, amiga. A ver. Y la verdad, dígate, bueno, pensé que tuve buen comportamiento. Un amigo había agarrado una mesa para ver el partido. Ok. Era las seis de la tarde. El partido de la Copa América. Sí, sí. Colombia contra Argentina. Exactamente. Que estaba así, todos lados. Llegamos, estaba cuando llegamos, obviamente llegué 45 minutos tarde. Y pues, aunque seamos muy amigos del gerente y del dueño de lo que quieras. ¿Ya había comenzado el juego? No, no había comenzado. Exacto, entonces, pero nosotros llegamos tarde y el chavo me dijo, ay, ¿sabes qué? Pues llegaron 45 minutos tarde. O sea, hay muchísima gente y pues no podemos, los esperamos. No hubo una llamada para decirnos, oye, ¿sabes qué? Vamos tarde. O sea, vamos a llegar un poquito tarde, pero sí vamos para allá. Entonces, pues nosotros decidimos. Yo no me porté grosero, güey. Yo entendí la situación y entiendo el trabajo de la persona, que es su responsabilidad lidiar con todo ese caos que tenía ahí en el restaurante. Y como dueño del lugar, tú vas a decir, ni modo que voy a dejar la mesa aquí vacía. Exactamente. O sea, agargo, agársele. No, no te preocupes. O sea, si los dejas ahí en la barra, no hay problema. Pues ya nosotros perdimos la oportunidad. Y no por eso me voy a poner a quemar el pinche local. O a insultarlo. O a quemarle el coche o a insultarlo. No, él está haciendo su trabajo. Y uno tiene que respetar cuando una persona te dice, no puedo, porque pues, no. O sea, no tengo lugar. Tarde, pues, ya sea tarde. No, y en cada negocio pasa, amiga. Porque a mí también me llegan tarde. Carla. Carla. Y me dice, ahí voy para allá, tres horas después. Pero llego. Eche, tráfico, llego que viene de no sé de dónde venga. Pero haz de cuenta de que tienes que respetar ese, ese, esas cosas cuando una persona, porque con nosotros como jefe, yo soy muy buena onda. A mí si me llegan tarde, yo hablo con ella. Digo, mira, llegaste tarde, pero ya metí a alguien más. Pero si te esperas, yo te meto otra vez. Obviamente tu horario se va a atrasar porque no eres la prioridad ahorita. Porque otra persona no va a dejar que tú llegaste a tu hora y atender a la que llegó una hora tarde. No, no se puede. Entonces, pero no, hasta eso siempre he tenido súper buenas clientes. ¿Y qué pasó? ¿Alguien más se comportó feo o qué pasó? No, no, no. Siempre, o sea, ahí en el salón sí he tenido dos que tres. No, pero en el bar, ¿alguien se molestó? Ah, no, sí, porque cuando estábamos en la puerta muchísima gente, pues ya sabes, queriendo entrar y pues les decía, estamos sobre capacidad, no podemos hacerlo. Había gente grosera. Sí. No, que pinche, que no sé qué, que no sé qué. Pues esa gente, yo decía, güey, tú estás viendo que no cabe ni una pinche aguja y quieres meterte a huevo. O sea, te están diciendo que pueden tener un problema. Yo por eso entré literal cinco minutos y me fui porque estaba así, no se podía ni caminar. Exactamente. Y qué bueno por ellos, ¿verdad? Sí, qué bien. Y tuvieron todo bajo control, ¿eh? ¿No hubo peleas? Sí, no, no hubo peleas, no hubo, no, estuvo todo bajo control, muy padre. Pero a ti, amiga, cuéntame una de tus experiencias. A mí me ha pasado, me ha pasado que he tenido pacientes que se han comportado groseras, como por ejemplo, este, que llegan y dicen, no, es que yo mire tu video, dice de que alguien perdió siete libras en la primera semana. Le digo, señora, hay un protocolo. Y mira, yo quisiera que todo el mundo perdiera siete, cinco libras la primera semana, pero no les voy a mentir. Cada cuerpo es diferente. Cada cuerpo es diferente. Y no era así. Exactamente. Yo lo primero que les digo a la gente es lo que nos dice el doctor de nosotros, porque Nutricuerpo, obviamente, es una clínica que está médicamente supervisada. Yo soy la dueña de la clínica con mi socia, pero no me mando yo sola. Exactamente. Aquí hay una licencia de un médico que se tiene que respetar. Yo no puedo hacer lo que yo quiera solo porque es Nutricuerpo. Me van a venir a cerrar. Y aparte tengo un contrato con el doctor que si yo hago algo que no está bien, él me puede demandar a mí, me puede quitar la clínica. ¿Me entiendes? Sí. Entonces viene gente y me dice, es que quiero que me empieces con una dosis alta. No puedo, porque el doctor nos ha dicho que cada paciente tiene que comenzar con esta dosis. Él sabe por qué. Pero mucha gente es por la desesperación. Ya. O sea, que piensa. Ope, espérame, espérame. Entonces viene una señora y me dice, es que yo mire un video tuyo de que una paciente perdió siete libras en su primera semana. Le digo, y es cierto, lo perdió. Hay pacientes que pierden hasta diez libras en la primera semana. Y hay pacientes que no pierden nada. Hay pacientes que pierden solamente una o dos libras la primera semana. O no pierden mucho. Casi, 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 casi todos siempre pierden algo la primera semana. Pero cada cuerpo es diferente. Entonces se puso grosera conmigo. Y me dijo, no, yo quiero mi dinero para atrás. Le dije, señora, el tratamiento apenas está comenzando. Y siempre se le explica en la consulta. El tratamiento es diferente para todos los cuerpos, para todas las personas. Y el tratamiento no está tan diseñado para que usted pierda tanto peso en el primer mes. Sino que la primera dosis es pequeña para que el medicamento se vaya acostumbrando a tu cuerpo. Y viceversa. Y a mí me consta. ¿La primera semana tú perdiste mucho peso? No, perdí como dos libras. Ok. Pero ya, ¿qué pasó en el segundo mes? ¿Otras dos libras? ¿En el segundo mes? Ah, en el segundo mes no. Me fui como de unas trece, catorce libras de repente. De repente. O sea, es que, y claro. De repente. Lo que pasa es que la gente tiene que saber que hay protocolos que tienes que seguir. Claro. Imagínate que nada más fue, y ya, perdí veinte libras. No, pues no es así. Todo tiene una... Tampoco es magia. Claro, exactamente. Como, por ejemplo, hay a veces, ¿no? De que si tienes un restaurante o un bar, y a veces tú sabes que la mayoría de veces las meseras son guapas, son atractivas. Yo fui mesera porque te lo digo de que es como uno se su propina, ¿no? Claro. Tienes que ser amable. Tienes que ser amable, exactamente. Tienes que ser amable con el cliente porque si estás toda encarada o estás de mal humor, pues, ¿qué te va a dar propina? Pero lo que pasa es que tienes que... No, aunque no te entiendes, estás ofreciendo un servicio. Claro. Y tienes que ser amable. Entonces, pero a veces la pareja lo toma de mal y dice, no le dejes coqueteando. No le dejes propina. Ay, no, qué seguridad es, amiga. Entonces digo yo, qué mal rollo porque uno está haciendo su trabajo, pues. Exactamente. ¿A ti nunca te ha pasado que un cliente se ha molestado cuando te quiera golpear o algo así? Bueno, tanto así, no, 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 no. No, y más porque mi salón está basado en puras mujeres casi. Yo atiendo pura mujer, pero haz de cuenta de que no, nomás las únicas. Imagínate que está dentro de un chavo ahí a golpear que me diga, ¿qué andas haciendo con mi esposa? Le digo, amigo, o sea, andamos buscando lo mismo, no manches. La que debe estar aquí celosa es la esposa, ¿no usted? Aquí como aquí han llegado varias parejitas de que solo le falta que le quite el pantalón al marido porque no lo deja suelto, güey. Como trabajan puras chavas aquí en la clínica, pues pura mujer. Entonces entiendo que a veces las mujeres, pues, nos ven así bien arregladas, se pueden poner un poco celosas. Pero a veces he visto, yo solo veo y digo yo, digo en mi mente, yo, ok. Pues cada quien con su rollo, ¿no? ¿Cómo van a ser en su casa? Sí, amiga, tú eres celosa. Súper, güey. Sí, éreselos, ¿por qué? A ver. Te dejo el chisme. Entonces llega un señor, ¿verdad? No le conviene, no le conviene. Llega un señor con su esposa y literal, literal, la señora no lo soltó de la mano todo el tiempo que estuvieron juntos. Y hasta la hora de la inyección, la señora estaba ahí en el cuarto viendo que lo inyectara. ¿En serio? Te lo juro, güey. Y digo yo, güey. ¿Le perdió? ¿Estaba guapo? No, señor, no, mal y corriente. Está jovenzón, así como tu edad, cincuenta. Muy joven entonces, treinta y cinco, güey. Bueno, entonces, dale. Y entonces. No, pues entonces yo me quedo, a gente que es súper celosa, que no dejan que su esposo o su esposa salga a hacerse el cabello, güey. Ay, no, que, ay, no, que, para mí eso es enfermizo, güey, yo no podría vivir una relación así, te lo juro que no, yo soy una persona muy libre, muy liberal, entonces yo le tengo la confianza a la persona con la que estoy, que tiene que tener su espacio, tiene que tener su tiempo, tiene que tener sus amigos, tiene que tener todo, para que quiero estar. Mira, es que a veces, a veces, estoy segura que te ha pasado o que has escuchado que la que dice, por ejemplo, la construcción, lo escuché una vez en la radio y me quedé yo desierto. La lonchera. La lonchera. La típica lonchera. O hay mujeres que ya, hay muchas mujeres que trabajan en la construcción ahora en día. Sí, amiga, pero no puedes estar tú cuidando un hombre. No, pero espérate, espérate, el caso es de que. Ni una mujer. El caso está de que la mujer se entera, ¿no?, de que. La lonchera está guapa. Que la lonchera está guapa o que en el trabajo de él, ya sea en la carpintería o lo que sea, en la construcción hay mujeres que trabajan con él y que están guapas. Entonces, tú sabes que pasa tanto tiempo con esas personas, porque son tus compañeros de trabajo, que a veces empiezan a bromear. Claro, claro, claro. Y entre broma a broma. Claro, claro. Y que vamos por un trago después de trabajo. Vamos a luchar juntos. Entonces, se empieza a ver una cierta química. Entonces, la mujer dice, ¿por qué llegaste tan tarde? No, que pues fuimos a comer todos. Y estaba ella, pues claro, es mi compañera de trabajo. Entonces, ya la mujer está como que media picada, ¿no?, como media arisca. Inseguridad, claro. Inseguridad. Entonces, le dice el marido, no, hombre, nada que ver con ella. Ella no me gusta. ¿Cómo tú crees? Y después, ¿qué pasa? La que nada que ver, no te preocupes de él, no te preocupes de ella, que nada que ver, estás loca, resulta siendo que es la amante. Sí, pero eso es una opción, te lo he dicho. Para mí es una opción. Porque realmente, o sea, si algo, si él tiene un amante, algo es porque algo le está faltando en casa. Sí. ¿Sí entiendes? Muy cierto. Entonces, ¿por qué no puedes estar tú cuidando a un hombre ni a una mujer? Porque la persona que decida lo va a hacer cuando lo quiera hacer, a la hora que lo quiera hacer, y no te va a ir a decir, amiga. O sea, obviamente, si no lo agarras en la mentira, pues nunca lo vas a descubrir, porque te lo van a negar. Claro, claro. Exactamente. Si tienes que tener pruebas para confrontar a una persona. Sí. Yo tengo un amigo que tiene un restaurante en Houston, y sus meseras son muy bonitas. Siempre busca mujeres muy guapas, obviamente, porque es un restaurante, es un restaurante tipo bar and grill, y es como, hay karaoke, hay ambiente, tú sabes. Entonces, siempre iba un grupito de chavos al restaurante. Entonces, como que, hay ciertas meseras que dicen, son mis clientes, ¿no? Sí, claro. Entonces, en una de esas, güey, que llega la esposa de uno de los muchachos que iba siempre a ese lugar, y empieza a quebrar las ventanas del negocio. Güey, está loca. Está loca, güey. Está loca, güey. Eso no se hace, porque una chava guapa trabaja ahí, oye, tanta inseguridad, o tan fea estás, güey, que tienes que mostrar tu furia de esa manera. Entonces, aparentemente, aparentemente, ella ya había ido con mi amigo, el dueño del lugar, y le había dicho, corra fulana de tal, porque está haciendo problemas en mi matrimonio. Y le dice, señora, le dice, el que está haciendo problemas aquí, es su esposo. Es su esposo. Yo no le digo a su esposo que venga a mi visita, ni modo que lo corra. Entonces, ella, tan enojada con el dueño del lugar, le quebró las ventanas a él. Y le dice, yo, ¿qué culpa tengo? Entonces, a veces tiene que ver qué onda. Pues pobre pendeja, porque le tuvo que pagar. Le fue peor. Entonces, no, yo lo que digo, yo le dije yo, yo que tú hubiera corrido a la mesera. Porque la mesera, sabiendo que el hombre es casado, para que se mete con el cliente. Yo pienso que eso estaba bien o no. No se está metiendo, está ofreciendo un servicio. Después resultaron que eran amantes. Bueno, entonces, la que le debe la lealtad a ella es el hombre, no la mesera. La mesera está mal, güey. La mesera está mal, tiene que ser profesional. Te lo digo yo porque he sido mesera. No, Carla, porque a veces de cuenta, sí, pero yo te voy a decir una cosa. Aquí el que está fallando es el hombre. Porque el que está casado es él. Obvio. El que prometió amor eterno es él. Sí. El que le prometió lealtad es él, no ella. Pero entonces que se vean en hoteles, que se vean en otro lugar, en el negocio, no, güey. Pero él lo está yendo a buscar. Ella no va a dejar su trabajo, no la está manteniendo. No. Entonces, yo le digo, tú estuviste mal, le digo, porque yo le hubiera dicho a la mesera, mira, mi amor, yo quiero que tú trabajes aquí conmigo. Tú me gustas mucho tu trabajo, trabajas súper bien conmigo. Pero si vas a tener a tu amante viniendo aquí al lugar para que te venga a ver, no está bien. Porque ese hombre está casado y va a venir la esposa a hacerme un pancho aquí y va a haber consecuencias. No. Yo la hubiera corrido, perdóneme con el QMI. No, yo no la hubiera corrido. Yo sí la hubiera corrido. Yo no la hubiera corrido porque ella está haciendo su trabajo. No. Y si él va a verla ahí, no está tomando el tiempo de su trabajo a estarse besando, besuqueando ni nada. Ella está ofreciendo su servicio y su trabajo. Pero ella tiene que ser profesional. Por eso, que tiene que de malo que atienda a una persona en el trabajo. Ella es profesional porque no fuera profesional si se fuera al baño a besuquear. Pues ahí ha gasto más de cinco mil y algo de dólares en reparar las ventanas del restaurante. Bueno, pues eso ya es el problema de la esposa. Y al final siempre sí la corrió. Y yo le dije, la hubieras corrido mucho antes. A mí se me hace que yo pienso que cuando estás en un trabajo tienes que ser profesional y no tienes que tener una relación con nadie fuera de ahí. Porque puede haber problemas. Claro, pero no porque yo pienso que no la hubiera corrido. ¿Tú no lo hubieras hecho? No, yo no lo hubiera corrido. ¿Por qué? Si ella está haciendo su trabajo. El que debe no estar ahí es el amante que tiene que estar casado. Yo no lo hubiera corrido. Especialmente si es un buen elemento para que me está atrayendo, generando dinero. Ya, pero yo pienso de que a veces, porque suele pasar que hay que, que la gente, tú sabes que. Entonces, con una pregunta, tú eres dueña, ¿tú correrías a alguien? No más si tú supieras de que, pues, es que la vida no te debe de importar. No, y mira, por ejemplo, así, ¿verdad? Digamos, un ejemplo, que yo tengo una de las enfermeras. Y yo miro de que la enfermera está muy coqueta con un paciente. Y yo sé que el paciente está casado. Yo le dijera ella, eso aquí no. ¿Sabes por qué? Porque él está casado y esa señora se puede enterar que tú tienes algo que ver con él fuera de esta clínica. Y va a pensar que yo soy cómplice. Entonces, no está bien. Hay que ser profesionales, Randy. Sí, pero no tampoco te puedes meter en la vida de la persona. No, pero entonces, haz lo que tú quieras fuera de la clínica o fuera del negocio. Pero aquí no. No, claro, que lo haga fuera de donde quiera. Pero no le va a quitar de venir a inyectarse al señor. Sí, pero entonces, pero no. Trata de ser profesional. O sea, ¿sabe lo que hiciera? Lo cambiara de enfermera. No hables con él. Como niños chiquitos, güey. Ay, no, qué hueva, ¿no? No, como niños chiquitos. Ay, no. Ay, no, pero eso es de estarse metiendo en la vida de la gente. No es que te metas en la vida de la gente. Y estarle diciendo lo que tiene que hacer. Estás buscando lo mejor para tu negocio, yo entiendo. Pero tampoco no puedes ser injusto y despedir a una persona porque el esposo de la vieja, la vieja está loca y va a hacer escándalos. O sea, tú no tienes la culpa. Es como tener un pinche stacker en tu vida, que sea tu exnovio, y te viene a hacer un desmadre aquí. No, yo tengo la culpa, pero ella sí, por no ser profesional. ¿Qué hace? Primeramente, ¿qué hace metiéndose con un hombre casado en un lugar de trabajo? No, sí. Pero no es como que fuera el dueño él. O sea, él es un visitante. No puedes legarle el servicio a una persona que va a consumir si no está haciendo nada malo. No, sí puedes legarle. Pero si no está haciendo nada malo. El otro día llegó una señora bien grosera y le dije, no, con esa actitud no se va a poder aquí. Si usted quiere, aquí no la vamos a tener así. Porque hay gente que llega bien entero a bares, a lugares, a restaurantes, ahí ven aquí a la clínica, de que se pone bien estérica la gente. Y entiendo, tal vez tuviste problemas con tu esposo, con tu esposa, te quitaron el carro, qué sé yo. Pero no te desquites con nosotros, no tenemos la culpa, exactamente. Y a veces se me ha pasado a mí, porque soy de carne y hueso, soy una persona normal y corriente. El otro día en las uñas, y dije yo, relájate, relájate. Porque mira, en estos últimos días he andado con la cabeza de pollo, o sea, pollo sin cabeza. Si vieran el desmadre que hay aquí en este podcast ahorita, ustedes se sorprenderían. Porque hay cámaras, hay luces, hay tantas cosas detrás de tanto cable, tantas cosas. O sea, el productor, muy guapo. O sea, el productor. Tenemos que arreglar aquí. Y después con lo de la clínica, porque expandimos, gracias a Dios. Ya tenemos como cinco cuartos más. Entonces, vamos creciendo, gracias a Dios. Eso, eso, mamora. Pero ahora, como dices tú, no es lo mismo que ser dueña a trabajar en un lugar. Porque todo el estrés es para ti. Ahorita que llegué, Carlita estaba muy estresada. Sí, porque no calía el sofá. Y le digo, bienvenida al mundo de ser dueña de tu propia jefe. Te estresas muchísimo, pero al fin de cuentas vale la pena, ¿no? Vale la pena porque tengo más tiempo para mí. Y además, yo decido, perdón, yo decido hasta dónde quiero trabajar y cómo quiero trabajar. Exacto, exacto, exacto. Entonces, el otro día fui a hacerme las uñas. Y siempre que voy, tengo años, Randy, porque yo soy fiel. Si voy con alguien para algo, siempre soy fiel. A lo menos que no me gusta el servicio. Y ya dejo de ir. Sí, pues obviamente. Entonces, me fui a hacer las uñas y siempre me las hacen juntas porque ese lugar es súper grande y me gusta porque son rápidos. En una hora, estás fuera. Entonces, siempre me hago lo mismo. El pedicure y el dip. Siempre me hago dip porque esas son mis uñas de verdad. Entonces, me siento y el señor estaba haciéndome los pies y han pasado como 20 minutos. Y le digo, ¿cuándo va a llegar la muchacha de las uñas? Y me dice, es que estamos súper ocupados. Y yo entiéndolo, pero yo llegué hace 20 minutos y nadie me entiende. Entonces, me dice él, este, me dice, si quieres te hago otro diferente pedicure. Le digo, no, es que yo quiero que te pedí, le digo. Me dice, sí, me dice, pero te voy a hacer un pedicure más largo. Me dice, para que aguantes más tiempo. Le digo, no es eso. Sino que yo quiero lo que yo quiero. Obviamente. Entonces, este, como que se molestó porque le dije que no quería pedir pedicure que me quería hacer. Entonces, me dejó los pies súper mal, súper feos. Más de lo que ya los tengo. No, así los tienes, amiga. No, yo te los veo mejor. Entonces, llega la muchacha de las uñas y medio medio me hace un trabajo. Y yo estaba tan perra, güey. Era un día tan largo de trabajo. Y después dije, respira. No, 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 no. Cuando terminó de verme los pies, tenía todavía piel colgando de los pies. Como cuando te quitan los, te quitan los cueritos. Se llaman callos, amiga. Los callos, los cueritos, lo que sea. Y tenía una uña que no me la había pintado bien. Entonces, yo, y ahí me iba a ir. Y dije, no, le voy a decir a la persona encargada. Y le digo, excuse me, this is not finished. Eso está terminado. Ese dedo no está pintado. Esto todavía tiene aquí. Ella viene, viene alguien más. Y dice, oh, my God. I'm so sorry. I'm so sorry. Who did it? Y le digo, un señor que allá arriba, no sé, allá arriba un señor que estaba en el segundo piso. Y ella me lo empieza a hacer. Ella me dice, he did it bad. I'm so sorry. ¿Quieres un café? ¿Quieres un trago? No, no, no. Le digo, I just wanted to get done. Pero no fuiste grosera. No fui grosera. Exactamente. Es que hay formas de pedir las cosas. Claro. Y formas de decir, con la actitud que lo dice. ¿Entiendes? Claro. A mí me ha tocado que voy a un restaurante y me dan la comida mal. Que les digo, ay, ¿sabes qué? Yo mi hamburguesa me conocen nada más carne y queso. Entonces, fui a esta vez que estaba con alguien de visita, fui y pedí una hamburguesa. Y me la tejieron con tomate, cebolla, mayonesa. A mí no me gusta nada de eso. Entonces, no fui grosero. O sea, vi que estaba muy ocupado el lugar. Nomás le dije a la señorita, oye, si no es mucho problema. Era nada más esto. Si se puede. Y si no, le quito yo las cosas. ¿Entiendes? Porque, pues, yo entiendo la situación. Y, como te dije, soy jefe. Entonces, yo sé. El estrés. Para usar esa niña que ya la voy a atrasar. Que voy a eso y le voy a echar su día a perder. Y si es una cosa tan simple, es como tú estas cosas. Pero, diferente hubiera sido que hubiera dicho. Oye, mi pendeja, eso no lo hiciste bien. Y yo te dije esto. Y que no sé qué. Y no voy a pagar por la cuenta esto. No, pues, eso sí lo veo muy, muy, pero muy mal. Porque, ante todo, nadie somos perfectos. Todos tenemos seres humanos. Cometemos errores. Y, la verdad, alguna vez también yo he hecho cosas que, pues, que me equivoco. Yo también. Por ejemplo, una vez le puse un tono a una chica y no era, amiga. ¿En serio? ¿Qué pasó? Te lo juro. Esta chica es súper especial y tiene conmigo años, 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 desde que era una niña casi. Y ella siempre es rubia. Pero yo no sé qué estaba pensando. Andabas de segura, deprisa. Yo no sé qué estaba pensando. No, porque era la última. Y era la última. Ella siempre pone esta cita, siempre le gusta hacer la última. Y yo me dedico siempre a ella muy bien. Entonces, este, porque, pues, es muy amable y es muy, muy buenas propinas y todo. Entonces, yo me esmero con ella. Entonces, haz de cuenta de que le digo, le digo, yo, estábamos, estábamos. Y rubia. Rubia, casi blanca, platinada. Entonces, haz de cuenta de que la chica. Lo difícil que es llegar a ese color. No, y no fue el tono, fue la brocha. Yo llegué y entonces agarró. Te mato, güey. Te mato. Agarró el bol del color, amiga. No, era el que le pongo a ella, pero la brocha tenía rojo. ¡No! Entonces, haz de cuenta que lo empiezo a mezclar. Y no me di cuenta. Estaba platicando con ella, empezó a ponerle el pelo. Que pienso ver el color en el zinc. Y qué chingado que esto, ¿qué es? ¿O qué? Y absorbe así el color. Así te lo absorbe el rubio. Y dije, y que le empiezo a ver que le enjuago el pelo. Y me dice, ¿todo está bien? Le digo, sí, te voy a poner un tratamiento. Te voy a poner un tratamiento para hidratar tu cabello. Te va a encantar. Dije, chingado. Fui atrás y no sé cómo. Empecé a buscarla ahí, el menjurje y todo. Pero al fin de cuentas, sí salió bien. ¿Se enteró ella? No, pero sí me estresé. No, no, se enteró. Pero sí me estresé yo. Y yo hasta sudaba. ¿Cómo cuánto tiempo quedó con el color equivocado en el pelo? Como dos, tres minutos, güey. Porque yo estaba platicando con ella. Ay, que sí, que no se quede de vacaciones. Y se iba de vacaciones. Entonces, haz de cuenta de que. Y yo dije, chingado. Y yo dije, ya la cagué. ¿Y cómo le voy a decir? Porque, pero pues yo dije, bueno, profesionalmente yo creo que tiene años conmigo. Nunca he cometido un error con ella. Y me va a entender. Pero gracias a Dios pudimos acomodarle el color y le encantó. Como siempre. Gracias a Dios. Pero sí me estresé. Claro. Y yo sí me hubiera puesto loca. El estrés mata, eh. ¿Tú te hubieras puesto loca si te llegas y te ponen un rosa en el cabello? Hace poco. ¿Te acuerdas que me hubieras? Porque se hizo como rosa el cabello. Sí, no, no, me muero. Y hubo un tiempo que, que, que te acuerdas que antes de llegar a ese color me hubieras puesto como un poco muy oscuro. Y me miraste la cara. Este güey me conoce. Y yo, no, todo está bien. Y me dice, no, 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 no. ¿No te gusta? Y yo, no, lo quiero un poquito más rojo. Y al ratito me lo cambiaste. Sí. Porque conoces. No, porque sí pasa. Pero es que también muchas. Entonces, tú debes de comprender que traigas un negro, amiga. Sí. ¿Sí entiendes? Sí, sí, sí. En el pelo. Entonces. ¡Lúpida! En el pelo. Entonces, pues, el negro es muy difícil de sacar del cabello. Entonces, este, por eso te estoy diciendo. O sea, es muy difícil y muchas clientas, yo la verdad amo mi clientela. Les doy las gracias porque creen en mí, están conmigo y me han apoyado por años. Por años. Por años. O sea, son las mismas clientas. Me gustan sus historias, me gusta que me cuenten, me gusta darles consejos, me gusta que me den consejos, me gusta que me regañen. Entonces, ellas como que también son parte de mi vida. Claro. Y eso es cuando. Años de conocerte. Eso es cuando tú amas tu trabajo y dices, wow, o sea, toda esta gente viene y me pide consejos a mí a veces. Estoy en el salón y a veces van a hacer pendejadita, pero a pedirme un consejo. Oye, ¿sabes qué está pasando esto? Y yo, ay, no, pues con mis buenos consejos que doy. Ella la consejera. Dígame para más consejos. Aquí estamos. Ay, mi gente chula, muchísimas gracias por hacernos brillar, por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes. Por sus comentarios, chicos. Los leemos todos, todos los leemos. Aunque nos la rayen, los leemos. Nada, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y una vez más, Randy, gracias por tu tiempo, porque yo sé que tienes mil cosas que hacer. Pero aquí estamos para todos. Y dedicas este espacio para mí, para el público, para todos. Así que muchas gracias. Gracias. Así que ya saben, para más consejos, aquí el Mero Mero. Besitos. El Luis Espinoza.